Bueno, les comento chicos, yo hoy vamos a comprarle un tiche a mi mami para que se pueda pintar el cabello se tape las canitas porque ella es regia, tiene que salir bien regia hoy y también paso por aquí para enseñarles el sector donde yo vivo, bueno, vivimos las dos no, niña, primero le puse a mi mami es Francisquito, es nuestro amigo que nos vende las verduras y bueno, todas las cosas por allá está la iglesia acá está una, ¿qué haces? ay no, cerrajería es que no leo, no puedo, no puedo ver bien bueno, ahí están los babosos de mi sector ahí van, ahí van pero no, él los quiere igual porque siempre nos ayuda ustedes no saben de cuántas nos han salvado sí, oye, que si nos falta el respeto, ahí está el otro vecino vecino felicidades mamacitas oye, y bueno, vamos a las 52, los que conocen o los que no conocen y los que no conocen es acá, la estación de las 52 donde siempre venimos a comprar, este, qué sé yo, pollo bueno, ahí está un pocotón de cosas, bazar, restaurantes, gabinetes y todo y en esta cuarentena hay mucha gente afuera igualmente porque igual, tú sabes el día de las madres, no, yo creo todos están como que fuera no es mal pero sí tienen sus mascarillas todos sí, la mayoría sí pero bueno, tú estás hasta las 2 de la tarde y como es temprano, bueno, todavía hay chances son las 11 de la mañana exactamente ¿o no? sí ¿sí? bueno, ¿qué más? no sé, pregúntame cualquier cosa bueno, Luisa, cuéntanos tus experiencias aquí, desde qué año vives te cuento porque sabes que yo creo que en Guaranda y Argentina me caí en plena lluvia, me resbalé y me vi, o sea me vi unas buenas caídas, o sea, caí de nalgas ah, por eso es que se te han hinchado entonces yo lo sabía tengo que caerme yo también a ver si se me ponen así me he caído de frente también bueno, esa yo creo que no me va a funcionar oye, ¿y qué me estabas preguntando? las experiencias, ¿de qué año estás aquí? no sé, no me acuerdo, ¿de qué año estoy aquí? la verdad yo recuerdo que estábamos desde los... yo tenía 4 años, más o menos no sé, si tú tenías 4, yo tenía 6, 7 por ahí sí, más o menos, por ahí por ahí, por ahí va oye, pero ¿sabes qué? lo que me gusta de aquí en este sector es que es todo prendido de escuchar la música por aquí, por allá, por acá harta gente, la rica basura acumulada y todas las vainas eso, eso está bueno la rica morbocería, ¿eh? la rica... ve, 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 lo ve, lo ve, lo otro o sea, en el rico parque no puede faltar los morbosos los morbosos los que miran y miran y entonces eras grilla o no eras grilla en un momento también me dices lo mismo era grilla en el colegio hablamos los los bara self Gracias.